Dos noches más tarde fui a casa de Tami en Rustic Court. Llamé en la puerta. Las luces estaban apagadas. Parecía vacío. Miré su buzón. Había cartas dentro. Escribí una nota. Tami, he estado tratando de telefonearte. He venido y no estabas. ¿Estás bien? Llámame. Hank. Volví a las once de la mañana siguiente. Su coche no estaba. Mi nota estaba todavía en la puerta. Llamé de todos modos al timbre. Las cartas seguían en el buzón. Dejé una nota en el buzón. Tami, ¿dónde coño estás? Ponte en contacto conmigo. Hank. Di vueltas por todo el vecindario buscando el camarero rojo. Volví a aquella noche. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Mis notas estaban empapadas. Había más correo en el buzón. Le dejé un libro de mis poemas dedicado. Luego volví a mi folks. Tenía una cruz malteza colgando de mi espejo retrovisor. Quité la cruz. Volví a su casa y laté en su puerta. No sabía dónde vivían sus amigos. Dónde vivía su madre. Dónde vivían sus amantes. Regresé a mi casa y escribí algunos poemas de amor.